temperatura, en parte en la temporada, pero también se encuentra una alta presión o una circulación anticiclónica que está favoreciendo en algunos puntos del noroeste de México, hablando de Baja California, de Sonora, de Sinaloa, en donde estaremos viendo temperaturas extremadamente calurosas, me refiero a 45 grados centígrados probablemente lo que se va a vivir por allá en el noroeste mexicano, así como también en algunos puntos del sur de México, sobre todo para la península de Yucatán. Por aquellos rumbos es probable que también suba tanto la temperatura que se eleve el termómetro más allá de los 40 grados centígrados. Acá en la zona sur de México también se combinan los efectos del paso de ondas tropicales, que estas son las responsables de aportar mucha nubosidad, viento y sobre todo lluvia a el sur de México en dirección hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec hasta el Valle de México, porque empiezan a avanzar de oriente a poniente, empiezan a arrastrar vientos, nubosidad y eso se traduce además como lluvia. Y si adentro de la República o si dentro del territorio mexicano se encuentran canales de baja presión, chocan y eso trae las tormentas eléctricas.